En una movida conjunta para ganarle al cáncer de mamas, Abón y Alsec Corrientes ofrecen del 2 al 13 de octubre mamografías gratuitas para todas las mujeres de 40 a 65 años sin cobertura de obra social de ningún tipo. Las interesadas deberán solicitar turnos con DNI en la sede de Alsec Corrientes, Gobernador Martínez y México, Barrio Yapeyú, de lunes a viernes de 8 a 18 horas o llamando al 379-446-5410.